¿Qué nos puedes comentar sobre el evento? Es super padrísimo, mira tenemos una escenografía super padrísima de la película nueva de Harry Potter Bueno entonces la gente es super padrísima verdad porque Harry Potter ha perdurado bastante Entonces invitas a toda la gente a que venga y tome las fotos y venga aquí Todo, o sea es gratis venir a tomar fotos, o sea todo gratis para que se vengan, se animen Está super padrísimo la verdad aquí, muy padre ¡Suscríbete al canal!